El reconocimiento por parte de la UNESCO de la dieta mediterránea como patrimonio inmaterial de la humanidad. Es un reconocimiento cargado de significado por la historia, por la cultura, por la alimentación. Todas ellas son dimensiones que en sí mismas merecerían, sin duda, ese reconocimiento. Pero yo creo que en estos momentos en que nos encontramos en lucha contra la pandemia, contra el coronavirus, la importancia de la alimentación se ha situado, yo diría que en un vértice inclusive más central en el conjunto de nuestras vidas, familiares y también de nuestras sociedades. La preocupación por la alimentación, por disponer de alimentos suficientes en cantidad y en calidad, es algo que preocupa a todas nuestras sociedades. Y dentro de un momento de preocupación, de tristeza y de dificultad como estamos viviendo, está claro que el sector agroalimentario está siendo un sector que ha resistido muy bien y que ha sido capaz de cumplir su tarea con el conjunto de la sociedad. Y dentro de las preferencias de nuestros consumidores, de nuestros ciudadanos y ciudadanas, se encuentran sin duda los productos frescos, los productos de proximidad, aquellos productos que son sin duda los integrantes de una dieta sana y equilibrada. Y en tal sentido, la dieta mediterránea constituye nuestro pasaporte de presentación en el mundo de los países que en torno a este mar cerrado producimos una serie de alimentos cuyas cualidades desde el punto de vista nutricional son evidentes. Nuestro aceite de oliva, que es sin duda nuestro emblema, pero también nuestro jamón ibérico o bien todos aquellos productos de la pesca, de las frutas y de las hortalizas que reflejan este buen hacer y este buen saber del conjunto de la dieta mediterránea. Y también todo ello situado en un entorno, el paisaje mediterráneo, del cual la palmera, el olivo, el naranjo, también el almendro, forman parte integrante y que nos dan no solo alimentos, sino también un lugar de vida, de convivencia y de futuro. Quiero felicitar a la Fundación Dieta Mediterránea por la organización de este acto y también resaltar la importancia de que nuestra dieta mediterránea sea más conocida y extendida como una referencia desde el punto de vista nutricional, teniendo en cuenta los gustos de nuestros ciudadanos y también la necesidad de una dieta equilibrada y evidentemente una dieta con futuro para toda nuestra sociedad. Muchas gracias.